Les apuesto chiquillas que muchas de ustedes conocen a alguien que nunca ha estado sola Siempre con pololo o amigo con ventaja O peor es nada, como quiera llamarlo A nadie le falta Dios, dicen Pero puede que esa envidiable mujer, más allá de la suerte, tenga una especie de pánico Llamado anuctafobia ¿Quieres saber de qué se trata? ¿O quiénes pueden padecerlo? Pero averígualo a continuación Existen varias personas que son capaces de hacer o soportar cualquier cosa con tal de estar en pareja Otras que su vida no tiene sentido si no es de a dos Y aquellas que son incapaces de afrontar que se casen las amigas O llegar sola al almuerzo semanal con los padres, las vacaciones o el cumpleaños Y aunque todas queramos compartir la vida con alguien a quien amar A veces ese deseo choca con la realidad Y es que cuando esto ocurre, le contamos que se habla de la anuctafobia o adicción al amor Que es el temor irracional a perder la pareja o que la soltería se prolongue por siempre Todos hemos estado alguna vez en una relación Excepto mi amigo Pedro aquí Pedro nunca ha sido amado por nadie ¿Cierto Pedro? Ah, tan tímido mi amigo Pedro A mí no me gusta nada estar sola Y yo creo que eso tiene que ver con temas más de infancia Con poca seguridad tal vez que tuvimos en algún minuto Tiene que ver con carencias afectivas Con el sentirnos, y nos pasa la mayoría Con sentirnos de pronto que no basta con nosotros mismos Que siempre necesitamos algo externo Yo creo que es porque la sociedad como que tiene esa onda De que si tú no tenés pareja, estáis como frito en la vida Cosa que no es verdad, pero la tenemos metida como en el subconsciente colectivo encuentro Pero puede llevarnos esta obsesión a elegir mal a nuestras medias naranjas O hacernos permanecer en una relación que no nos hace feliz Ay amiga, ya estoy desesperada 30 años, ni novio, ni un hijo tengo Ay amiga, la verdad que ya te está dejando el tren Mira, no hay nada mejor que estar felizmente casada Y con unos veos chavalos Mira, ¿qué más puedo pedir yo? ¿Aló? ¿Aló amor? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Otra vez vas a venir borracho? Muchas, yo creo que son tantas razones por las que alguien se puede quedar en una relación que no nos hace feliz No sé, solamente el miedo, no se puede generalizar Entiendo igual que nosotros vivimos en una sociedad que tiende como a querer que todos estemos emparejados Y no sé, también es rico, yo creo, tener pareja, tener alguien con quien estar, con quien compartir Es que todas sabemos que sostener una pareja durante muchos años no significa necesariamente que todo ande bien Contar con alguien en quien confiar y que nos acompañe enriquece la vida Pero también hay que ser prolija al momento de elegir, para no atraer a puros pasteles De repente cuando uno está como ansiosa, obviamente te llegan puros pasteles Pero cuando uno está bien y dice ya, la verdad es que estoy bien sola Es cuando ahí llega el preciso, el indicado Yo creo que siempre es mejor estar sola que mal acompañada Pero he cometido algunos errores graves Y la ansiedad, claro, uno lo... Pero hay una cuestión social, como que yo encuentro que tener pareja es súper bonito, es súper bueno Pero igual creo que está un poco sobrevalorado Todos en mayor o menor grado hemos caído en la situación de elegir malos compañeros en el amor Por el miedo a estar solas o nos ha costado poner fin a una relación Porque nos aterra la idea de quedarnos solteronas Ok Lo que es como tener una espina clavada en el dedo gordo Que cada vez que la apoyaste duele Como una espina clavada en el corazón En la sociedad todo se hace de a dos Y la sociedad es la que te lleva a casarte, a tener hijos Porque en mi caso, que soy sola, que no tengo hijos O sea, el resto comienza... ¿Y para cuándo? Y son cosas que yo no me planteo Pero el resto hace que me las plantee ¿Qué haré un domingo sola en casa? Nunca he estado sin pareja No quiero andar sufriendo por amor ¿Qué pasa si me deja el tren? Cuando uno está en paz, no tiene miedo estar solo Y no necesita estar acompañado Están los amigos, la familia Y sí, de repente es rico también estar con una persona Pero no lo es todo en la vida Ha pasado periodos así, como que me ha costado estar sola Y tener una pareja después de otra, después de otra Y después con el tiempo Algunos años de terapia Como que me he dado cuenta que Es bueno darse el tiempo de vivir Los duelos O sí, de estar solo Una situación que uno se siente mal con uno mismo Porque no quiere mirar hacia adentro Es bueno pasar por eso ¿Para qué estamos con cosas? Y la sociedad también es bien castigadora a veces Con la gente que no tiene pareja Vaya uno a estar solo para un día de los enamorados Si todos los panoramas se hacen de a dos Pero en fin Veamos cuánto es el tiempo máximo Que algunos han estado sin pareja Nunca he estado sola Personas que les gusta tener una pareja Y tampoco es tan terrible Lo encuentro lo más natural Es una relación estable, amorosa Yo creo que fíjate que un año Yo creo que un par de años Así que mirá a la persona que le preguntaste Llevo cuatro años y medio sola Wow, no sé Todo lo que viene antes de Luciano Perdí la memoria No mucho tiempo Como seis, siete meses más o menos Y muchas mujeres cuando están mucho tiempo en relación Piensan que no pueden estar solas Pero yo les digo Chiquilla, se puede, de verdad Y eso que dicen que es cliché Que entre más uno se quiere más uno mismo Puede quedar al lado perdón Eso es verdad A pesar de los cambios De la idiosincrasia de la sociedad Este temor a estar sola Puede transformarse en una fobia Con lo que es mejor disfrutar cada momento Y verle el lado bueno a la soltería Después de todo No es tan malo tener tiempo para uno misma Y disfrutar de las cosas que antes no se hacían Por estar en pareja Que nunca se hayapitado en el canal No es tan malo tener tiempo para uno misma